Un nicaragüense fue sentenciado en Estados Unidos a seis años de cárcel por su implicación en una operación de tráfico humano que resultó en la muerte de una persona, informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Se trata de Arlene Antonio Gutiérrez García, de 49 años de edad, quien recibiera la condena el pasado 29 de junio y deberá cumplirlos en una prisión federal. Como deja en claro esta operación, aquellos que explotan a las personas con fines de lucro enfrentarán consecuencias, dijo el agente especial interino Alejandro Amaro, a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio, Texas, citado en un comunicado. Gutiérrez García fue responsabilizado de conspirar para trasladar a inmigrantes indocumentados y abandonarlos a su suerte en difíciles condiciones climáticas en el camión en que los transportaba en Texas. Cuatro personas que no fueron identificadas testificaron sobre las condiciones dentro del tráiler y los esfuerzos policiales en medio del calor. El juez también tomó en consideración que el acusado se dio a la fuga en vez de asistir a los que quedaron atrapados en el camión. Nicaragua, junto a Venezuela y Cuba, ha sido señalada por Estados Unidos como uno de los países en la región que no hacen esfuerzos significativos para enfrentar el tráfico humano. Unas 115.324 personas habrían sido víctimas de trata de personas en el 2022, según estimados del Departamento de Estado estadounidense, citando un despacho de la Cartera de Exteriores de Estados Unidos, el pasado mes de junio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.